¡Aplausos! El imperio mañoso nunca se debe confiar, nunca se debe confiar, y dijo el chévere que está adiós. ¡Aplausos! 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 Pero así no muda Música Debe ser la salaria Del pensamiento viciar Del pensamiento viciar De verdad, tristeza y frío Ser un hombre artificial Cabeza sin apetito Corazón condicional Mínimamente soy mío Cabeza sin apetito Cabeza sin apetito Cabeza sin apetito